Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al resumen de la etapa número 2 del Tour de Romandí 2022. Acá tenemos lo que fue la victoria del día de ayer de Dylan Townsend en el final sobre Rohan Dennis. ¿Qué victoria es? ¿Qué definición en el último metro? Y así está la clasificación general con Rohan Dennis que se quedó con la general, Groschbarner segundo y tercero Geraint Thomas. Esta es la etapa que tenemos en el día de hoy, la etapa más llana que vamos a ver en este Tour de Romandí. Una noticia muy muy grande que tenemos que dar es sobre Rigoberto Urán que lastimosamente el toro ayer se cayó. Vimos todo, si no lo vieron lo pueden ir a repasar en resumen de la etapa número 1. Se cayó y tiene una fractura de escápula y tuvo que abandonar. Por suerte no lo van a operar pero sí va a tener que hacer un reposo durante un largo tiempo para recuperarse al 120%. Vamos toro a recuperarse con todo. Ahora sí nos metemos en la carrera del día de hoy donde tuvimos 4 ciclistas en la fuga. La tardaron la verdad que unos varios y varios kilómetros en poder despegarse del pelotón principal pero eran 4. Estaban Tom Squiggins, Niels Brun, Diego López y Batiste Blancart. Sacaban unos 3 minutos, 2 minutos y medio y el pelotón lo iba a tener bastante en la mira. Ya que tiraba el Jumbo Visma, tiraba el Ineos Grenadiers, ¿por qué no? Por momentos aparecía el Israel Sarab Nation y ahí lo ven. 73 kilómetros, 3 minutos de diferencia, nada de qué preocuparse. Pasaban obviamente como siempre. Pasan en estas carreras mayormente planas como tuvimos en este día. Que pasaban y pasaban los kilómetros hasta que nos íbamos casi al final de la carrera. Veíamos a Fercho Gaviria, al Fercho que cambiaba de bicicleta y sin problema volvía al pelotón principal para pelear por el sprint. Cuidado que a 40 kilómetros solo teníamos 2 ciclistas en la escapada. Solo 2 mosqueteros que quedaban vivos. Porque de atrás venían muy pero muy fuerte. Y ya 20 kilómetros más abajo los agarraban. Veíamos ahí 31 kilómetros, un minuto. No iban a tener mucho más oxígeno. Se le terminaba la escapada. Se le terminaba la travesía. Gracias al Ineos Grenadiers y gracias al Israel Starab Nation. Que ponían un ritmo demasiado duro para irnos ahora hacia el final. Muy bien por estos dos que le pusieron un poquito de picante. Pero se viene lo interesante. Se viene la aceleración del final. Porque se empezaban a mirar las caras entre todos. El Ineos quería nadarse comandando. Pero también aparecía Fer Gaviria con todo el UAE. Y por qué no el Israel Starab Nation con Patrick Bewin. Y nos metíamos en los últimos kilómetros, en los últimos 2.000 metros. Veíamos muy muy pocos ciclistas luego de la locura. De la etapa que tuvimos y de cabeza. Aparecía un tal Ethan Heiter, un tal corredor que ganó el prólogo. Parecía que lo quería pasar el señor Fernando Gaviria. Pero no pudo. Y se lo llevaba con una gran autoridad. El ciclista del Ineos Grenadiers. Que ya demostró que es muy bueno en los prólogos. Y ahora también lo demuestra en la máxima velocidad. Vemos el photo finish. Y se nota que es el máximo ganador de este Tour de Romandí 2022. El top 10 luego de esta etapa quedó de la siguiente manera. Con el primer lugar para Ethan Heiter. Segundo, John Averasturi. Tercero, que no pudo rematar Fer Gaviria, el colombiano del UAE. Cuarto, Alexander Blasov. Quinto, Sien Kien. Sexto, Kinter Hermans. Séptimo, Art. Octavo, Ben Oconor. Noveno, Félix Groschwarner. Y décimo, Steven Kruiswick. La general la verdad que sigue bastante, bastante igual. Con Ron Dennis en el primer lugar. Segundo, Félix Groschwarner. Y tercero, que no va a aparecer. Geraint Thomas, ya que lo multaron con 20 segundos por tirar avituallamiento en donde no debía. Así que lo va a ocupar el señor Dylanteus. Hasta acá el video de hoy. No se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo. Mañana etapa número 3. No se lo pueden perder. Activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y me dejan acá abajo a ver qué opinan sobre la actuación de Fer Gaviria sobre ese tercer puesto. Chau. Nos vemos nosotros en otro video. ¡Gracias!